El tema que sigue se llama Deber en un lugar está escrito para todas las mujeres Dejen de mendigar amor Respírenlo, ustedes son el amor Sentada frente a un cristal de segunda clase Ella piensa que el destino le ha jugado una broma No importa que la ruta llegue a una selva desnuda O a un campo de algodones amarillos Nena, ella se va muriendo, ella En medio de un camino bril Nena, ella está perdiendo, nena En esa inmensa orden de soledad Nena, ella, ella se va muriendo, ella En medio de un camino bril En medio de un camino bril Lindo de mi sol en una ratonera tela Un signo que ama mal, caminan teorías Y una historia de mentiras para justificar La violencia con él Deja de mendigar el amor Todos solo saben robarse la violencia Deja de mendigar el amor Todos solo saben robarse la violencia Deja de mendigar el amor Con tu poder vivir en paz Y calmar con tu sudor De amar y amar A todo cuando quiera amar Demuestra menos arena Aunque la triste espera al final Deja de mendigar el amor Deja de mendigar el amor Deja de mendigar el amor Con su dolor de paz Y amar A todo cuando quiera amar 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 Es nuestra meta Deja de mendigar el amor Amar 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 Muchas gracias, eso ha sido todo Bendiciones siempre Chario Manes a la batería Mister Macaco, bajo Otra Gracias Otra Otra